Diego Boneta y Alitza Aparicio, dos de los rostros más conocidos de los espectáculos en México en la actualidad, anunciaron un proyecto en el que trabajarán juntos. Tenemos una sorpresa, estoy feliz que vamos a trabajar juntos, muy pronto verán que es. Claro que sí, es sorpresa, así que esperen la noticia. Yali, pase lo que pase, tú ya eres una ganadora. Muchas gracias, claro que sí, todos hemos ganado con estas nominaciones. Estás representando a México, viva México, orgullo mexicano, Yali, ¡venga! Ya no, que sí. Yali y yo les tenemos una sorpresa, estoy feliz que vamos a trabajar juntos. Como podemos ver, el actor que dio vida a Luis Miguel en la serie del cantante y la protagonista de Roma, de la multipromiada cinta de Alfonso Cuarón, aparecieron juntos en un video que se publicó en la red social Instagram. En el clip, ambos actores lucieron sonrientes mientras anunciaban este proyecto. Como bien lo comentaron en el video, no se sabe en qué proyecto estarán trabajando juntos ambos actores mexicanos. Y aunque tiene una carrera de más de una década y ha trabajado con figuras de Hollywood como Tom Cruise, Diego Boneta alcanzó gran popularidad en América Latina el año pasado como protagonista de la serie de Luis Miguel. La interpretación que hizo del cantante mexicano fue celebrada por los fans del sol, quienes esperan una segunda temporada de la producción de Netflix. Yalitza Paricio, por otro lado, una mujer indígena originaria del estado de Oaxaca en México, se ha convertido en una de las estrellas de la más reciente temporada de premios en Hollywood. ¡Gracias!